Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video que será diferente al resto. Hoy me encuentro aquí en el estudio central de Mega y hoy día vamos a hacer un pequeño recorrido como es Mega detrás de cámaras. Todo esto y mucho más en el siguiente video aquí en NBC TV Chile. Acompáñame. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Dónde los amos? Yo los amo, tienen que ver conmigo. Antes, a esta hora me dan tantas amores. Pero para no salir de la línea, me tengo un galletón de mi vida. ¿En la oficina? ¿Dónde queda esa oficina? ¡En Santiago! en Santiago y que hay en esa oficina tu mamá trabaja en Mega donde trabaja en televisión pero que canal chicos la tema de la intimidad es solo el de yo te trajo obsequios el viejito pascuero este año y por qué porque te portaste bien y no me hiciste este año quieres arriesgar tus regalos y no decir la verdad entonces dinos donde trabaja tu mamá en que canal en el 13 en el 13 en el 13 muy bien oye de repente al cual que todos estos niños participó del casting solo es coincidencia que su mamá trabaje aquí en Mega pero un aplauso para la generación 26 y vaya a posiciones porque llegó la hora del bonus pack que vuelvo este micrófono y prepárese todo el mundo muy bien bonito la posición de chico ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Horra! 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 Tenemos a un invitado, por favor, no pueden saludarlos. ¡Horra! 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 ¡Aplausos por ahí! ¡Aplausos por aquí! ¡Horra! 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 Vamos con el detrás de cámara del estudio Santiago Antonega. Amigos viene José Antonio Neme de Ahora Noticias. José, tú vas a conocer la noticia. ¿Estamos? ¿Hola? Ahí estamos sacando una selfie ahora. Gracias José. ¿Ande? Ven. Muchas gracias. Vamos a sacarle la selfie en esta oportunidad. Pero con la GoPro no hay problema porque este gran angular así que... ¿A qué hora sale? Sí. Muy bien, gracias por estar acá viejo. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Hay que, hay que cantear. ¿No hay que cantear? Sí. Tenga canteado porque... ¡SANAS! 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 Así que... ¡SANAS! 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 Bien amigos, así es como es el detrás de cámaras o el making off del Estudio Central de Meca. Muchas gracias por ver este video especial de NBC Televisión Chile. Si te gustó, dedito arriba. Y también suscríbete a nuestro canal de YouTube. Será hasta el próximo video. Chao, chao. Un saludo especial a NBC Televisión Chile. A todos los que lo siguen por YouTube, denle like, compartanlo para que apoyen este producto nacional. Éxito. Gracias.